hola amigos saluditos y bendiciones a todos nuevamente el nuevo vídeo saludando este vídeo y nuevamente vamos a hacer este vídeo aquí es mostrándoles nuestro día el día de hoy hayan los pollitos aquí andan los perros mirando el canelo el chiquitillo él miren que va a ser un buen día pues miren que ha estado lloviendo ya saludó el estercito bueno menos entonces pues aquí nomás y pues contándoles a un buen día miren que ya florearon nuestras plantitas a las flores las chatillas miren cómo están de bonitas y aquí es una fila que hay que trasplantamos unas plantitas hasta ya no abría la calle también pusimos miren se la chucha negra ya que hay diferentes y jugamos a la chucha y miren este color que bonita es miren este color que bonita es miren que bonita ay yo no te la estoy mostrando negra miren este esta me la regalaron me regalaron varias matitas ya que las tengo aquí esta es clavel aquí tengo otra matita ya las chinitas ya pasaron ya ya se envejecieron solo hay semillas y pues ahí están creciendo más miren este color es como fusia aquel es como fusia miren este color miren este color mostrándoles las plantitas allá viene llegando Joseph miren miren están muy muy bonitas aquí tengo los rosales también miren que ya van a florear que bonito ya tenía días de no mostrarles mi pequeño jardín pues aquí se los vamos a mostrar el día de hoy miren como va luego que ya allá hay unas matas que por el agua no estaba lloviendo mucho como que se se pudrieron pues y pues aquí me tienen palos que han cortado y me los amontonaron ahí pero ya los voy a quitar amigos pues aquí saludándolos bendiciones a todos esperando siempre que se encuentren bien saludos a todas las personas que van a ver este video bendiciones y pues miren que la mata de ¿cómo se llama eso? almendro está bien grande ya hasta hierba tenemos aquí miren hay una matita de equilete aquí andan los chitos detrás de mí esto es este es como se llama esto bueno este le dicen flor de muerto pero no sé si ustedes como la conocen también me la regalaron me la regaló una vecina hay hay un pato un pato va mucha y están haciendo muchas matitas de 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 china como si fuera un ojo va ¿cuál? rayos miren bueno amigos entonces vamos a vernos en un ratito vamos a seguir mostrándole las florecitas ¿qué trajiste? miren este es de otro color tiene un puntito blanco blanco como amarillo no se ve por el sol blanco este es como fucía negro ay yo ni te de la vida no ya que es fucía 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 esta si tiene un puntito amarillo acá ese no es blanco y esta no tiene nada es igual fucía pero no tiene ni un puntito es como rojito ahí está miren mmm esa también y aquel rosal que ya está bien grande miren ve tiene una amiga telaraña ya va esta es amarilla 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 tiene tres botones y por acá trae otro está muy chiquitito miren mmm ee pure auch es no no aquí estamos a matar y es poco miren que aquí tengo otras matitas también hasta que en la brea de la calle tengo florecitas aquí hay otra pero esta es diferente miren cresta de gallo esta se llama terciopelo como se llama aquí hay otra ya se me cae el teléfono miren ya saben que bonita esta miren esto bueno ya no me gusta entonces esperamos siempre que se desguardo este video nos dejen un like ah de este lado si no hay, de este lado no hemos sembrado todavía pues hay algunas matitas, hay una china es una papaya lo que hay es chipilín es bastante hay cocos y coco ah si hay unos cocos y papayas y papayas y chepelin y chepelin miren que grande esta la matas de coco allá hay una matas grande de papaya ah de papaya y lo que hay bastante son matas de chipilín un bledo que ya van a tirar semillas y 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